Y el metro de Santiago deberá pagar más de 13 millones de pesos por el descarrilamiento que ocurrió en 2012 y que arrasó con el patio de un conjunto habitacional y que destruyó cuatro vehículos. La indemnización corresponde a los daños causados por un tren de la línea 2 que ingresó al condominio forestal Plaza 1 de Lobo Valle. Esto es la línea 5 en el accidente que ocurrió el 8 de febrero de 2012. No hubo lesionados, pero sí resultó dañado cuatro vehículos y el patio del conjunto habitacional. A raíz de esto, los vecinos realizaron una demanda colectiva por una indemnización de 841 millones de pesos por los daños que causó todo esto. Pero el fallo estableció que el metro de Santiago deberá pagar 500 mil pesos a cada uno de los 27 niños que viven en el condominio, es decir, más de 13 millones de pesos.